No imaginarás el precio y las especificaciones del maravilloso teléfono Realme 13 SuperZoom Realme, anunció que su nuevo teléfono Realme 13 SuperZoom será el último teléfono Realme en competir con los teléfonos líderes este año, por lo que cada teléfono tiene lo que lo distingue de otros en la categoría líder, 60X y el rendimiento se cuidó de la mejor manera posible. Ya que se utilizó el procesador Qualcomm Snapdragon 855 Plus, puede que no sea el último de Qualcomm, pero ciertamente aún ofrece un rendimiento muy fuerte y es capaz de ejecutar cualquier cantidad de tareas diarias o juegos intensos durante el día con una pantalla de doble orificio y su soporte para la velocidad. La actualización de 120 Hz para la mejor experiencia posible de la pantalla durante el uso, serán estas especificaciones las mejores actualmente en 2020 y harán que el teléfono sea el mejor entre los teléfonos líderes este año, ¿o no? Conozcamos las especificaciones completas del teléfono Realme 13 SuperZoom y cuáles son sus ventajas y desventajas más importantes de la siguiente manera. Especificaciones del teléfono Realme 13 SuperZoom El teléfono tiene unas dimensiones de 163,8 x 75,8 x 8,9 milímetros con un peso de 202 gramos. El teléfono admite dos tarjetas nano SIM. Es compatible con redes 2G, 3G y 4G. La durabilidad y calidad de los materiales utilizados en la fabricación del teléfono proviene del vidrio, como es habitual en esta categoría de precios, por lo que prestar atención a los materiales es lo mejor posible. La pantalla viene en forma de orificio doble y la pantalla proviene de una pantalla LCD IPS de 6.6 pulgadas con calidad FHD a 1080 a x 2400 píxeles con una densidad de píxeles de 399 píxeles por pulgada. Y la pantalla admite nuevas dimensiones de pantalla 20.9 con una capa de protección de la generación Corning Gorilla Glass. En quinto lugar, la pantalla admite la frecuencia de actualización de 120 Hz y puede pasar a 60 Hz si desea conservar mejor el consumo de batería, ya que la pantalla ocupa el 90,5% del extremo frontal y puede utilizar gestos para obtener la mejor experiencia con el área más grande posible de la pantalla. Viene con una sólida capacidad de memoria de 256 GB de tipo UFS 3.0 con capacidad de memoria aleatoria de 12 GB de tipo LPDDR4X. El teléfono no admite la capacidad de aumentar el espacio de almacenamiento mediante una tarjeta de memoria. En cuanto a rendimiento, el teléfono viene con un procesador Snapdragon 855 Plus de Qualcomm con tecnología 7nano, es lo mismo que el teléfono OnePlus 7 toneladas Pro y el Realme 12 Pro, en cuanto al procesador gráfico proviene del tipo Adreno 640 y el teléfono soporta refrigeración líquida para mantener la temperatura, mientras usa el teléfono durante periodos prolongados. La cámara frontal con una cámara dual, donde la primera cámara, viene con una resolución de 32 megapíxeles con una ranura de lente f barra 2.5 con un sensor Sony IMX 616, mientras que la segunda cámara, viene con una resolución de 8 megapíxeles con una ranura de lente f barra 2.2 para fotografía amplia y la cámara frontal admite la grabación de vídeos con un máximo de calidad FH de 1080p a una velocidad de captura de 30 cuadros por segundo. La cámara trasera es ligeramente prominente en la parte posterior del teléfono y viene con una cámara cuádruple, donde la primera cámara, viene con una resolución de 64 megapíxeles con una ranura, para lente f barra 1.8 con un sensor Samsung GW1, que es la cámara principal del teléfono, mientras que la segunda cámara, viene con una resolución de 8 megapíxeles con una ranura, para lente f barra 3.4, que es para primeros planos abrir paréntesis periscope, zone real 5x hasta 60x a través del software y soporta el estabilizador óptico OIS, para mantener la resolución de imagen en las mejores condiciones en el caso de primeros planos. En cuanto a la tercera cámara, viene con una resolución de 8 megapíxeles con una ranura de lente f barra 2.3, que es para fotografía amplia. En cuanto a la cuarta cámara, viene con precisión, 2 megapíxeles con ranura, para lente f barra 2.4, que es para fotografía macro con un solo flash LED. El teléfono admite el micrófono secundario, para el ruido y el aislamiento del ruido mientras usa el teléfono en general. El teléfono admite la grabación de vídeos en calidad 4K con una resolución de 2160 píxeles a una velocidad de captura de 30 y 60 cuadros por segundo, y también admite imágenes FHD a 1080 píxeles a una velocidad de captura de 30 y 60 cuadros por segundo, y también admite fotografía HD con 720 píxeles a una velocidad de captura de 30 y 60 píxeles. Wi-Fi viene con frecuencias A barra B barra A gramo barra N barra AAC, y es compatible con hotspot de banda dual, Wi-Fi direct. Bluetooth viene con la versión 5.0 compatible con A2DP, LED. El teléfono admite geolocalización GPS y también es compatible con otros sistemas de navegación como A-GPS de doble banda, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS. En cuanto a los medios de seguridad y protección, el teléfono admite el sensor de huellas dactilares y viene integrado con el botón de encendido, y también es compatible con la función desbloqueo facial para desbloquear el teléfono por la cara. El teléfono también es compatible con la mayoría de los otros sensores, como aceleración, proximidad, brújula y giroscopio para gafas de realidad virtual. En cuanto al puerto USB, proviene del nuevo tipo C. La batería viene con una capacidad de 4200 MAH, con soporte para dar charge de 30 vatios. El teléfono viene con el último sistema operativo, Android 10, con la interfaz Realme UI. El teléfono está disponible en blanco y azul. Desventajas de Realme 13 SuperZone Mobile. No es compatible con la carga inalámbrica. Los altavoces externos no vienen con sonido estéreo. El teléfono no es oficialmente resistente al agua y al polvo. Desafortunadamente, no admite la capacidad de instalar una tarjeta de memoria. El teléfono no es compatible con el conector para auriculares de 3,5 milímetros. La forma de doble orificio es muy grande en la pantalla en comparación con los teléfonos de la competencia. Esperábamos que la pantalla AMOLED viniera como la mayoría de los teléfonos insignia. Y, como la versión anterior, el Realme 12 Pro. Bajó rendimiento de la cámara trasera principal en fotografía nocturna. Características de Realme 13 SuperZone. Diseño moderno y atractivo con materiales muy respetables. La batería aguanta mucho tiempo durante el día con soporte para carga rápida. Obtendrá un rendimiento potente del Snapdragon 855 Plus a un precio económico. Cámaras para selfies distintivas con una cámara trasera dedicada para un Zoom de 60X. Una pantalla grande con pocos bordes además del borde inferior proporciona una experiencia excelente con soporte para 120 Hz. Para un desempeño suave. Abrir la carcasa del teléfono Realme 13 SuperZone. Teléfono Realme 13 SuperZone. Cargador de 30W, cable USB tipo C, estuche transparente. Para proteger la parte posterior del teléfono. Clavija metálica, manuales de guía de inicio rápido, garantía del teléfono.